Gracias. 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 Ningún dato que figure en las declaraciones. El tema tiene tal importancia que inclusive en caso de incumplimiento se da el delito de divulgación de secretos que puede conllevar al funcionario a una sanción de prisión. Esto no lo dijo la diputada Siania Villalobos porque se le antojó, sino porque también está contemplado claramente en la ley. Más adelante, en la misma sesión del jueves 12 de abril, yo tuve la oportunidad de abordar el tema desde otro punto de vista, señalando que se vio orquestado toda una campaña que en el fondo constituye una arremetida solapada a la reforma fiscal, tratando de convencer al pueblo disimuladamente de que no son necesarios nuevos impuestos. Porque por un lado los recursos públicos están malbaratando y por otro lado hay funcionarios públicos que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. En mi disertación señalé con claridad mis argumentos para desvirtuar tales cosas. Pero también agregué mi cuestionamiento al papel que ha tenido la prensa en este asunto, que se ha equivocado en la forma al aplicar aquella máxima que se le atribuye a Maquiavelo. El fin justifica a los medios. No es válida ninguna excusa para violentar el ordenamiento jurídico. Nadie tiene en este país semejante derecho. Y hasta tanto los diputados y diputadas no hagamos las reformas pertinentes, cualquier divulgación de la información tributaria estará violentando la confidencialidad que le otorga el ordenamiento jurídico vigente. Ningún interés de información puede estar por encima de la ley. De otro modo, estaríamos admitiendo la posibilidad de actuar impunemente contra el ordenamiento. Señalé finalmente que si Costa Rica es un Estado de Derecho, nos guste o no, las normas deben ser respetadas por todos sus habitantes. Ese deber de respeto covija por igual a gobernantes, a gobernados, a periodistas y no periodistas. Como se aprecia, ni la diputada de Villalobos ni mi persona en ningún momento intentamos ocultar nada ni eludir la responsabilidad de nadie. Sin embargo, apenas concluyó mi intervención, la diputada Yolanda Acuña se nos dejó venir con un semejante domingo 7, como diría Carmen Lira, haciendo una serie de afirmaciones que no tienen ningún sentido. Dijo la diputada Acuña que doña Cianni y esta servidora arremetimos contra la prensa. Arremeter significa en el diccionario atacar, lanzar el cuerpo con fuerza contra alguien o algo, hacer algo sin reflexionar rápidamente. Y si escuchó, no entendió lo que la diputada de Villalobos y esta servidora dijimos en cuanto al actuado por la prensa, que violentó sin ningún reparo el ordenamiento jurídico vigente. Nunca criticamos el fondo del asunto, sino la forma, y eso es muy diferente. Agregó la diputada Acuña que hoy más que nunca necesitamos un sistema tributario que transparente realmente toda la información. La frase es textual. Primero, debo aclararle a esta diputada que el sistema tributario es transparente, hasta donde el legislador lo ha dispuesto porque estamos en presencia de una materia muy delicada. Si alguien tiene una duda respecto de las actuaciones tributarias de una persona, para eso existen los mecanismos jurídicos creados por el legislador. Este es un asunto que debe ser respetado por todos. Ahora bien, si se quiere modificar el sistema, pues presente los proyectos de ley que quieran antes de eso. Cualquier divulgación, perdón, de la información tributaria de una persona es arbitraria e ilegal. Luego se preguntó la diputada Acuña que, ¿por qué esconder lo que se ha escondido por años? Nuevamente, pareciera que no entendió. Ni si a mí ni esta diputada pretendemos esconder nada. Simplemente nuestra exigencia es que se respeten los procedimientos establecidos en la ley. Y si alguien ha actuado indebidamente en las obligaciones tributarias, que se proceda conforme a derecho ante las autoridades correspondientes, pero no actuando de manera ilegal. Eso no se justifica. Hasta aquí pareciera que es un asunto de que simplemente la diputada Acuña no entendió lo que dijimos o no prestó la atención debida. Sin embargo, hay una cosa adicional que me preocupa enormemente en una persona que ha sido designada para ocupar la jefatura de la fracción del Partido de Acción Ciudadana. En su intervención, sin ningún reparo, doña Yolanda admite que ella no es evasora de impuestos, no porque es una ciudadana responsable, sino porque no tengo un bufete de abogados que me asesoren para eludir y esperar que otros hagan la tarea que yo tengo que hacer. Eso es una cita literal. Vaya ejemplo para los ciudadanos. Vaya forma de criticar a otras personas. Eso sí que se llama predicar con el ejemplo. Y como el tiempo vale oro, quisiera mencionar, diputada Acuña, que hay una propiedad a nombre de su esposo, Alfredo Solorzano Jiménez, donde usted es deudora, que está con un valor fiscal en el registro público en 6.600.000 colones, que tiene una deuda por 97.342 dólares con 5 centavos, más de 49 millones. Pero adicionalmente a eso, desde el año 2004 está registrado con un valor de 9.337.000 colones, o sea, no se actualiza desde el año 2004. Predique con el ejemplo, diputada Acuña. Usted aquí ha señalado, ha señalado con el dedo, improcedentemente, ha cubierto a personas que han irrespetado la ley, de acuerdo a lo que establece en el Código de Normas y Procedimientos, el Código Penal, la Ley de Enriquecimiento Ilícito, al irrespetar información que es totalmente confidencial, que ha sido violada y que ha sido publicada en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo me queda, presidente? Cinco. Bueno, muchas gracias, diputados y diputadas, pero esta es la información y esta es la realidad, y es información pública que se saca simplemente en registro nacional con una simple consulta. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias. 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 Gracias.